La marca Fuji llegó a Altas Cumbres y a Alpa Corral de la mano de Lira Sport. A mi izquierda un cuadro de pista de carbono, muy exitoso en el mundo y en la Argentina. El cuadro de fibra de carbono, portasilla de carbono, son todas formas aéreas y formas muy agresivas para lo que son los cuadros de pista. Un triángulo muy cortito, muy rígido y un sistema de anclaje de ruedas que permite para las distintas transmisiones desplazar la rueda hacia adelante o hacia atrás de acuerdo a la longitud de cadena necesaria para la transmisión que se elija. Este es un producto tecnológicamente muy nuevo, apareció en el mercado el año pasado. Ha salido a competir, digamos, en las grandes, grandes marcas en cuanto a su relación peso, rigidez y precio. Una combinación excelente para los ruteros. Sí, es muy buena considerando los niveles de calidad con que estamos hablando en este producto. Hablar de que un cuadro pesa 690 gramos con el nivel de rigidez que tiene esto, créanme que es una cosa realmente muy, muy, muy respetable y que debemos pregonar que es casi lo mejor del mundo. La caja es de un tipo de sistema de prefit 30, tremendamente rígido. Las vainas del triángulo trasero superior son extremadamente delgadas, pero muy rígidas. Extremadamente delgadas, pero muy rígidas. Tiene todo un frente integrado. La horquilla va en un ángulo casi perfecto, en continuación con el frente del cuadro. Lleva un anclaje de herraduras de freno convencional. Realmente hoy, tener un cuadro SL 1.1 es realmente, es un lujo. Viví la adrenalina con Nachos Bike. Bicicletas de todas las marcas. Scott, Orbea, Giant, Trek, Kölner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Carolina Vanessa Maldonado ganó las tres últimas ediciones de la falda Bike Race. Carolina Vanessa Maldonado, tercero Lilo. Tercero Lilo, la verdad que muy contenta y feliz de poder haber sido la tercera vez que gano esta carrera y terminar excelentemente el año. Carolina, ¿te has dado cuenta cómo viene creciendo la envergadura de esta competencia? La verdad que sí, año a año, se va sumando muchísima gente. La verdad que es una carrera muy linda, recomendable para todos los ciclistas para terminar el año. Y aparte una carrera pensada para ciclistas, organizada por dos excelentes ciclistas, tal como Mariela Brizuela y Martín Garrido. Y también el reconocimiento para una gente que viene desde el sur de la provincia con mucho esfuerzo y apoyándote. La verdad que sí, bueno, muy feliz y contenta, la verdad. ¿Qué fue la parte más dura? La parte más dura fue acá el cuadrado. Estaba bastante dura después de venir de bastantes kilómetros de subida. Esa parte, bueno, ahí había que tratar de poner todo lo que quedaba para terminar, poder hacer toda la parte de la bajada. Y bueno, ahí iba segunda y bueno, en la última parte, terminando la ruta, pude alcanzar a Jessy que iba ganando la carrera. ¿Coronás un gran 2018? Porque hace poquito saliste subcampeona panamericana. La verdad que sí, salí campeona subpanamericana ahí en Chilecito. Así que bueno, terminando un 2018 la verdad que muy, muy, muy bien. ¿Y el 2019 con qué vendrá? Bueno, esperemos que mejor que el 2018. Hay muchas carreras y bueno, muchos objetivos que apuntamos en el 2019. Así que bueno, ahora un pequeño descanso, una buena pretemporada para arrancar el 2019 y tratar de cumplir los objetivos que nos proponemos para ese año. ¿No nos podés adelantar uno de los objetivos? Bueno, mi objetivo, bueno, es el argentino en altas cumbres y mi mayor objetivo es el desafío Río Pinta. Jorge Giacinti no pasó por la falda. Vino y entregó todo. Se llevó la victoria. Jorge Giacinti, felicitaciones. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Fue una carrera dura. Sí, dura. La verdad que no había tenido la suerte de correrla nunca. Siempre Martín, bueno, tenemos una amistad de muchos años y siempre me invitaba. Pero bueno, coincidía con la Vuelta del Valle, principalmente en Río Negro, que era nuestro por ahí objetivo del año. Y se complicaba y bueno, este año se dio que no coincidía. Así que tuve la suerte, el honor de estar presente en esta carrera. Y bueno, y ganar, que ganar siempre es lindo. Tocó ayer en la contrarreloj y hoy también, la verdad que, bueno, estoy pasando un buen momento y eso también me favoreció bastante. Si hablamos de contrarreloj, ¿tuviéramos que hacer un parangón entre la contra de la ruta y la contra de la montaña? Es parecido. La diferencia por ahí a mí me cuesta un poco el mantener el ritmo porque la mountain bike por los pozos, las piedras se va saltando y en la ruta se va parejito. Pero bueno, uno tiene esa capacidad de ir sufriendo y siempre saber el límite, no pasar el límite. Y eso hace la diferencia. ¿Y para hoy cómo fue la estrategia de la carrera como para quedarse con la victoria hoy? Bueno, al principio pensé que iba a tener por ahí más rivales en la categoría y tratar de ir más juntos. Pero bueno, desde el principio a los 3 kilómetros de carrera, ya que es solo. Y bueno, traté de... ya lo había hecho el viernes al circuito y bueno, uno cuando tiene... está en buenas condiciones físicas, todo se aclara, la mente va más despejada. Traté de ahorrar la energía que podía en las bajadas porque realmente es una carrera que no es larga, pero no da respiro. Y bueno, estaba bien para la subida y traté de hacerla siempre a toda la subida a tope y sabiendo que la más complicada era la subida al cuadrado, la última. Y bueno, también me favoreció la bajada de asfalto que... Bueno, al ser ciclista de ruta, uno tiene por ahí un poquito más de ritmo, de cadencia en las piernas y ahí puede hacer un poquito más de diferencia. Es inevitable que tengamos que ir comparando así con la ruta, pero no es lo mismo competir contra 60, 70 rivales que contra 700. No, no es lo mismo y también es diferente en el sentido, yo siempre digo, o sea, en la ruta nosotros largamos una vuelta, una carrera por etapa y hay 120 y así por una forma de decirlo, los 120 te quieren comer el brazo, hasta por ahí tus propios compañeros. En cambio acá, por ahí es más relajado y hay esa competitividad, pero no entre esos 700, porque entre los 700 hay mucha gente que viene a dar la vuelta y a mí me ha pasado en carrera que se me ha roto la bici y paran y te ayudan, la verdad que es diferente. En lo competitivo es lo mismo, pero son menos por ahí que esa diferencia tiene con la ruta. ¿Es la primera vez que compites entonces en la falda Bike Race? Sí, sí, es la primera vez y bueno, y agradecido, agradecerle obvio a Martín Garrido por la invitación, bueno, qué decir, con Martín tenemos una amistad y bueno, sabe, él fue ciclista profesional, sabe lo que necesita un ciclista, se lo trata de brindar, así que felicitarlo por la organización a Martín y agradecerle por la invitación, eternamente agradecido. Maglock Bike Pedal Estos son innovadores pedales magnéticos para bicicletas de montaña. Muchos ciclistas que practican la bicicleta de montaña utilizan pedales de contacto, ya que pueden mejorar significativamente la eficacia de la torsión. Sin embargo, el diseño tradicional tiene una serie de inconvenientes. Se necesitan zapatos especiales y la abrazadera en él se obstruye rápidamente con suciedad y polvo. Además, algunos ciclistas se sienten incómodos con la idea de atar sus pies a los pedales. Maglock es capaz de reemplazar los pedales de contacto y no tiene estas desventajas. Para sujetar el pie, estos pedales utilizan imanes especiales. Son fáciles de limpiar y es fácil poner la pierna en la posición correcta en cuestión de segundos. El dispositivo está diseñado de tal manera que es fácil de separar del pie, lo que hace que las caídas sean más seguras. El kit incluye un clip especial compatible con cualquier modelo de zapatillas de bicicleta. Además, el usuario elige cuán fuerte es la conexión entre el pedal y el zapato. El costo de estos pedales es de 110 dólares. Soy Carolina Rosati, ganadora en Candonga Race y te invito a seguir viendo Entre Pedales.